Datos fascinantes acerca de Jorge I de Gran Bretaña. Hola y bienvenidos. Antes de comenzar les pido por favor suscribanse al canal y asi creamos una familia de amantes de la historia. Jorge I fue rey de Gran Bretaña e Irlanda, al igual que el príncipe elector de Hanover, un gran ducado que era parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Jorge heredo los títulos y las tierras del ducado de Hanover de su padre, el poderoso Ernesto Augusto, duque de Brunswick, Luneburgo. La madre de Jorge fue Sofía del Palatinado, quien al ser protestante, logro convertirse en heredera presunta al trono británico, ya que su abuelo materno era el rey Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia. El acta de establecimiento fue una ley inglesa promulgada para prohibir el derecho al trono de Inglaterra a quien fuera católico. A raíz del fallecimiento de la prima segunda de Jorge, la reina Ana de Gran Bretaña y a pesar de que habían 50 católicos en la línea de sucesión inglesa, La madre de Jorge, Sofía del Palatinado, murió dos meses antes que la propia reina, dejando a Jorge como el familiar vivo más cercano que fuera protestante. Al Jorge ascender al trono británico, un grupo político llamado los Jacobitas intentaron reemplazarlo con Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, el hermanastro católico de la fallecida reina. El intento fue un fracaso total y Jorge I se convirtió en el primer rey de Gran Bretaña de la Casa de Hanover. Jorge se casó con su prima hermana, la princesa Sofía Dorotea de Brunswick-Luneburgo, quien tenia un poco de escandalo en el historial de su familia, ya que los padres de Sofía Dorotea eran amantes al ella nacer y su matrimonio era considerado de mano izquierda, el cual indicaba que Sofía Dorotea no podia heredar títulos y privilegios de la nobleza. Eventualmente, sus padres se casaron formalmente y esto legalizo el rango de Sofía Dorotea. Al Jorge contraer matrimonio con Sofía, aseguro que todo el control de los territorios de el y los de su esposa, al igual que los grandes ingresos, quedaran bajo su poder y en una sola familia. Ya casados, el desenfreno de la pareja se desato, pues se comenzaron a distanciar, en parte porque Jorge preferia la compañia de su amante, Melusina de Schulenburgo, mientras que Sofía Dorotea mantenia su propio romance con el conde sueco Philip Kristoff de Konigsmark. Este ultimo fue asesinado y los rumores de la epoca indicaban que fue ordenado por los agentes de Jorge. El matrimonio se disolvio legalmente al declararse que Sofía Dorotea supuestamente había abandonado a su marido. Sofía Dorotea luego fue espantosamente encarcelada en un castillo llamado Alden House, cerca de su ciudad natal de Sel. Su arresto domiciliario duró 32 años y nunca jamás se le permitió casarse de nuevo, tener contacto con sus hijos o ver a su propio padre. Jorge se convirtió en el duque de Hanover en 1698. Cuatro años después, su madre Sofía se convierte en heredera presunta de Gran Bretaña. Aunque Sofía ya tenia 75 años, ella gozaba de una buena salud y dedicaba la mayoria de su tiempo a asegurar, sin problemas, la sucesión, bien para ella misma o para su hijo Jorge. A los 54 años, Jorge finalmente se convirtió en monarca y así creó una unión personal entre las dos coronas de Gran Bretaña y Hanover. Jorge dirigió una fuerte política exterior durante su reinado. Encabezó la guerra de la Cuadruple Alianza conformada por Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos y el Sacro Imperio Romano Germánico contra España. Este conflicto militar tenia que ver con el Tratado de Utrecht, donde se habia reconocido al nieto de Luis XIV de Francia, el futuro rey Felipe V, como monarca de España, con la condición que Felipe rechazase su derecho a heredar el trono francés. A la muerte de su abuelo, Felipe intentó revocar el Tratado, algo que fue un enorme fracaso. A lo largo de la monarquía de Jorge, los poderes de la corona se fueron dispersando y Gran Bretaña comenzó una transición hacia un sistema moderno de gobierno a través de un consejo de ministros dirigido por la figura principal de un primer ministro. Al final del reinado de Jorge, el poder real del gobierno quedaba en las manos de Robert Walpole, quien aunque nunca llevo ese titulo oficial durante su propia vida, es hoy en dia reconocido como el primer primer ministro que tuvo Gran Bretaña. Y ustedes, ¿Conocen otros datos acerca de Jorge I de Gran Bretaña? Escribanlo debajo en los comentarios. Espero que hayan disfrutado este video. Y por favor, suscríbanse.